¿Qué tal mis amigos? Un gran saludo para tus amigos Los Alegres del Barranco Les queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo 2017 Por eso lo para toda la gente de Culiacán, Sinaloa, nuestra tierra Los Ángeles, California, Chicago, Michoacán, Guerrero Y a toda la gente que le gusta la música de los amigos de siempre Los Alegres del Barranco, vamos a ver por ahí De lo más no necesito los corridos que tenemos por ahí Esto que llamo nombre El corrido de mi compa Chavo Félix Le enviamos, dice más o menos, así dice Aquí sigo en el camino Muy afortunado soy Soy amigo del amigo Y no tengo distinción Con todo siempre me encuentro al millón Muchas cosas que han pasado Pero nunca me he quebrado Sigo al frente con mi gente Y también con mis cuñados Eme gordo y serapín son extrañados Los consejos de mi padre Por siempre los he escuchado Siempre evitan los problemas Y no ser de más confiado Le doy gracias a mi Dios que has regresado Siempre pensando en qué hacer Hay negocios que atender Culiacán es mi terreno Y en el charco mi antever Me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente Con música de acordeón Félix me la paso siempre Escuchando un corridón O también con una bonita canción Compa Charly le agradezco Compa Charly le agradezco El apoyo que me da Adol Mayo Mis respetos Un ejemplo de humildad Con la empresa Mi firmeza Mi firmeza y mi lealtad Los salen del barranco chavalones Los salen del barranco chavalones Es real Gente